¿Qué ha venido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Mal Capone y bienvenidos a Far Cry Primal. Vamos a continuar, raza, con nuestra campaña. En el episodio pasado fue live stream, hicimos bastantes cosas, hicimos varios upgrades, descubrimos parte del mapa, agarramos algunos sitios y, bueno, bastantes, bastantes cosillas, raza, que nos van a, este... que nos van a estar ayudando, ¿no? Por todos, por todos lados. Pero bueno, ahora, raza, hay que traer a estos güeyes a nuestra, a nuestra cueva, ¿ok? Busca el cazar güeyes y se apareció en la cueva de huesos. Bueno, esta fue una misión que nos dio, que nos dio Zayla, pero estos tres güeyes, este y este, y ya, ok, y este, que voy a hacer ahorita, esos cabrones te ayudan a que puedas tener más habilidades, son los caras de reata que te ponen acá, este, y que van a completar las habilidades del buen Takar, ¿ok? Así que, bueno, también te permiten crear más cosas acá, más HDs, así que vamos a, vamos a encontrar primero a este güey. ¿Este güey dónde está? Ok, supongo que puedo ir por acá. También estuvimos domando animales. Oh, miren. Espérate, a ese güey. Espérame que esto, esto me va a ayudar. ¿Dónde estás? ¿Dónde lo dejó? ¿Me lo dejó aquí? Necesito piel de este güey. No tengo. Espérate, negro, ven. Ese es mi diente de sable, Rosai, ese güey funciona. Ahí está, ahí quedó ese güey. Esto que es un tapir, ¿verdad? Sí, agüero. Necesito piel de, piel de este cari de reata. ¿Dónde lo dejaste? Acá. Qué útil es tener estos, estos pinches animalitos para que te ayuden, ¿eh? Vientos huracanales. Miren, ¿eh? Miren mi diente de sable. Oh, madre. Vamos a darle un poquito de carne. Pues para mantenerle a buen humor, ¿verdad? No va a ser que se provoque y sea yo el que se chingue. A ver, pinche Toño, ven. Vamos por acá. Vamos por acá. Ok, qué pedo con el venado de las cuevas. Ahí, quédate. Ok, no. Qué pedo con el venado que se tira. Típicos bugs. Bueno, ahora tenemos que ir por este güey. ¿Qué hijo de puta? Bueno, pues de perdido tiene brazo y medio, ¿no? Atrapado. Atrapado. Atrapado según quién, güey. Tanto hay aquí. Ok, perfecto. ¿Qué tengo que buscar? Supongo que esto no es tren grasa animal, ¿no? Porque voy a tener que quemar esa situación. Pero está bien. Vámonos. Vamos a que esperar a que se queme eso, supongo. No hay más cosas, ¿eh? Aquí alrededor. Oh, ok. Aquí hay más. O sea, por si no traes nada, aquí te ponen para que lo craftees. Para que no andes de puños. Bien. Y escapa de la cueva. Ok, ya escapé. Oye, ¿este cabrón qué? O sea, güey, ¿por qué está muerto? A la mierda, güey. A estos cabrones se los llevó la chingada, compa. ¿Qué es eso, eh? Espérame, espérame, espérame. Ok. Ok. ¿Le vale madre? Ok, le vale madre. ¿Y qué será? Ah, cabrón, ¿y esto qué es, güey? Piche pájaro, miau. Pájaro, ¿me agarras? Creo que el jaguar todavía no lo puedo domar. Por eso es que el güey no fue. Bueno, eh... Salgamos por... Vamos por acá. Vamos por acá. Oh, aquí hay otro jaguar muerto. ¡Ay, un gancho! ¡Ay, este gancho qué pedo! Dice el gancho. Encontraste una herramienta rara pero útil. Busca iconos para escalar. Ajá. Hasta que hagas el indicador. Puedes cambiar desde un punto de enganche a otro. Sí, este gancho lo utilizamos en el Far Cry 4. Más o menos sé cómo está el pinche, pero... Muy bien. Y luego voy a subir. Ahora... ¿Saben qué siento? Que siento que soy el pinche... Soy Green Arrow, papá. ¿Eh? Este es el juego sobre ser flecha verde. ¿Nadie sacaron algún juego sobre Green Arrow? Creo que sí. ¿Para qué mate? Creo que allá atrás hay algo. Hay un tótem. Este es un tótem, ¿no? Junkos. Madera llena. Creo que también tengo la madera llena. Vamos a crear esta madre. Si no hay que tener madera llena, pues... Pues créele, puños. Está comida. Este güey también se lo pescó la Chaira. ¡Ey! ¿Y el gancho, güey? Ponme el gancho. ¿Por qué no me pongo el gancho? Para que salga, ¿eh? ¿No venía de ahí? ¿Sí? Recursos diarios ya disponibles, gracias. Ah, aquí, güey. Ok. Muy bien. ¿Eh? Ah, su pinche madre. Ok. ¿Y allá qué hay? Ah, la mierda. ¿Y de ir hacia dónde tengo que ir, papá? ¿Eh? Ok. ¿Y es en serio? Pues uno... Dos. Un más, un dos. Tres. Ok. Ok. Pero es que estos güeyes te atacan y corren. No están los otros. Uno ya cayó. ¡Aguanta, negro! Ándale, cabrón. Otro ya cayó. Y este... Como que les faltó más acción, ¿no? A los jaguares. Está muy sencillo este pedo, hombre. Y dije, ahora le van a atacar acá a un pinche pro. Pero no. Le hicieron, güey, nada más como acostumbran. Pero bueno, este es el juego más real que van a tener de Green Arrow. Así que aprovechenlo. Ya salió para PC, por cierto. Creo que el día de hoy salió para PC. Este... Espero... Bueno, no sé. Pero me imagino que salió con unas pinches gráficas que dices a su puta madre. Porque si no, qué tristeza, la verdad. Yo me iba a esperar, de hecho, para jugarlo en PC. Pero no. Me comió el asunto. Y supongo que voy a escapar y ese güey va a ser mi amigo de... ¡Oh, lograste escapar! Eres un pinche güey ya super poderoso. ¡Qué poderoso! Espérame, ¿aquí qué pedo? ¡Oh! Allá. Ok. No te atores, mi estimado Takar. A la verga, ¿qué pedo? No dispares flechas hasta lo pendejo tampoco. Ajá. Ok. ¡Ay, güey! Quita el gancho para aventarlo al otro lado. O sea, este güey... Encuentra una herramienta y ya es bien fucking preciso. ¡Deja de aventar flechas, negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he completado! ¿Y ahora qué? Ahora tengo que ir otra vez por la idiote, ¿no? ¡Aguanta! No pasa nada. Puede ser una caidita. A ver, vamos otra vez por don idiota. ¡Madre con ese güey! Supongo que será la revancha contra ese... ¡Sube, negro! O sea, la revancha contra ese güey... ...para poderme llevar a la aldea. Ok. ¿El que hace así es mi tigre o es otro tigre? No es mi tigre. Ok. ¡O sea, eres el pinche terco! ¡Ya llegué otra vez, patrón! ¡Aquí lo pinche loco! ¡No está, Udán! ¡아�enta! ¡Gracias! ¡Aquí lo pinche! ¡Suscríbete al canal! Tachisladaisu, Mahasarorosis, Mibichauda. Hombre, orines, qué pedo. ¿Y qué me va a ayudar, güey? Nomás es una piedra, no la puedes encontrar tú, puños. Sangre de oros, aquí hay una. Dice que brilla con el sol, güey, pero... Yo no veo que brille algo con el sol. ¿Qué? Oiga. ¿Si es eso que marcó? Espérate, negro. Está arriba, güey, ya me bajé, güey, todo pendejo. Vamos para allá. No sé qué es esa marca azul. Pero tenemos que buscar ahora esa sangre de oros que... No sé, parecía como amatista, ¿no? O algo así. Una pinche piedra, pues... Ay, me está mordiendo, me está mordiendo una mojarra a mí en la mojarrona. ¿Dónde está la mojarrona? Ahí va la mojarrona, mira. Pinche mojarra ahí te muerde, qué pedo. Esta es una mojarra muy brusca. Muy bien. Fogata. Esos güeyes creo que son malos, sí. Ok, tigre, tú te encargas de ese güey, yo me encargo de este. Y se acabó. Eh, como ven. Un huevo, pinche tigre. Una acariciadita, bebé, una acariciadita. Se ve más jodido el tigre, ¿no? Como que... ¡A la madre! Ok. Ok, está comiendo. ¿Quiero creer que es ahí? ¿Investigar? Ok. Ay, qué mamada. O sea, nada por aquí. ¿Por acá hay algo? ¿Nacha? ¿Nachas? Nachas, truchas, cálmate, escuche. ¿Qué onda, puños? ¿Por acá qué hay, eh? No hay nada. Esto nomás será una fogata. Aquí, estos son puntos donde puedes reaparecer. Y aquí te tembré. Todas esas fogatitas, fogatitas que están así alrededor del mapa, puedes aparecer en esos puntos. Y son cool. Lo más que para llegar allá... O sea, está bueno que esa madre brille, pero creo que exageraron, ¿no? Con el brillo. No te me ha estimado, Toño. Mientras el pinche Toño se queda allá... Aquí está su pendejo. ¡Toño! ¡Ay, güeyos! Eso, eso brilla acá bien. Bien HD. Espérame, negro. Hoja verde. El mapa está bien pinche grande, raza, eh. De este Far Cry. Gracias. Para por acá. Y ahora... Dios cabrón, ¿es qué, güey? Este es un puesto que... Bueno, pero esto no me interesaba. Lo que me interesaba es... La pinche piedra, güey. Encuentra y recoge cuatro... Rocas de sangre de oros. Pero... Pero, Pérez, ¿y la primera? ¿Qué pedo que no está por aquí? Ah, ¿es hasta allá? Mames, ¿cómo que hasta allá? ¿Está en el cielo la madre esa o qué? Bueno... ¡Oh, oh! Ahí está, güey. Dime, dime que... Este es... Te da plumas. ¿Qué te da plumas a huevo, güey? Nomás que para cazar pájaros está... Un poco... Un poco cabrón, eh. ¡Ay, güey! Me asustó, güey. Por la... ¡No mames! Lo vi allá y de repente... ¡Ja, ja! Dije, ya me cargó el payaso. Lo vi allá y de repente lo vi acá. Ok, mi estimado. Tenemos que dar la vuelta a esto. ¡Oh, shit! Ese es tuyo, papá. ¿Esto qué es? ¿Un perro, no? ¡Oh, mames! Ese güey es bien pinche magasho. ¡Más hostes otra vez! ¡Sostes! Hay más güeyes por acá. No, no hay más güeyes. Ok. Hay que bajar por las pinches piedras. Tira la cabeza. No hay más gente. No, no hay más gente. Ok. Hay un vato bajito. Luego, luego. Perfecto, güey. Perfecto, güey. Aunque no entiendo de estar donde están las pinches rocas. Vamos a dejarnos caer lentito. Oh, ahí está. Así son. Ahí. Ahí la vas a agarrar con las manos, ¿no? Así como les iba diciendo. Falta un güey. ¿Dónde vas, negro? ¿Quién más? Ah, están atacando a mi tigre. Bueno, tigre. Ya nomás te queda un güey. A la madre. Negro. ¿Estás...? Espérate, ¿eres tú? ¿What? ¿Había otro? ¿Y este qué? Pinche juego. Ok. El juego sabe lo que hace, ¿verdad? ¿Quién chingados soy yo para...? Bueno, lo importante es que lo chingamos a todos, ¿no? Es lo bueno. De una manera profesional y rápida. Con flex... ¡Ah! Y a esta mamacita, ¿qué le hicieron? ¿Es hombre o mujer? Creo que es mujer o mames. Le chingaron el brazo. Los güeyes son acá bien canibalengues. Está esta. Y me falta una. Que está... Que está... Vir, ¿de dónde está, güey? Mira, mata a verbo. Estará aquí abajo. ¿Esta madre qué es? Ah, esa madre no sé qué sea. Mano de Dysad. 99 más para la siguiente recompensa. Bueno, te dan recompensa cada dos. Oiga, no sé... ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Me voy desde acá para... Ha de estar metido en... Aquí. ¿Eh? Estaba metido... Estaba metido en la boca... Se unió a tu aldea. Gracias, 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 gracias. ¡Perfecto! Ya se nos unió ese güey. Supongo que tengo que ir para que me enseñen a hacer herramientas acá más... Más lo coxonas. Pero... Miren, de hecho ahí está. Cinturón de garrotes disponible. ¿Piel de perra? ¡Oh! Muy bien. ¿Y esto? ¿Piel de lobo? Cinturón de lanzas. El gancho ya lo tengo. Fragmento de piedra. Todavía no aprendo a saber qué fragmento de piedra. Se arrojan para dañar a los enemigos. Los tiros en la cabeza son letales. O sea, es como una... Como un cuchillo lanzable. Me voy a esperar. Antes de cometer alguna pendejada y gastarle. Ok, bueno. Estos tres puntos de habilidad. No puedo esto que es. Dice, muévete más rápido cuando estés agachada. Las plantas en tu minimapa. Esto. El enfriamiento de ataque luego se arroja de 80 a 65 segundos. Bueno, tampoco es de esto. Los efectos de las recetas de comida aumentan de 60 a 90. Bueno, es para curarte, pero... Las pinches recetas se me hacen que nunca las voy a usar. Ahora se pueden ver los sacos. Se pueden ver las plantas con la visión cazador. Bueno. Mamafati. Crea dos flechas en lugar de una. El selector. ¡Ah! Ok. Eso está chida. Dos flechas en lugar de una. Pues te ayuda a ahorrar recursos. Bueno. Eh... Ahora, raza, tenemos que ir aprovechando... ¿Dónde estamos? Ok. Tenemos que ir a buscar raza. Hacia acá. Entonces vamos, vamos aquí. Tapí... tigre, tigre, dientes de sable. Es el Jack, ¿no? Una vaca de piel de Jack a huevo, güey. Esa es. Es la que necesito para... Vamos a tener que hacer una parada, raza. No, vamos para allá. Vamos, vamos. Vamos, mi estimado... Dientes... Dientes... Dientes del sable. Eh... ¿Cómo subo? Ok. Vamos por este lado. Ya está disponible. Abre el... Pero... Bueno, no hay viaje rápido hasta donde tengo que ir. ¿Y este negro? Madera dura todo jodido, mi compadre. No hay viaje rápido hasta donde tengo que ir. Así que, pues, no. No vale la pena. Sin embargo, en el camino... Quiero tratar de buscar pájaros. Ven, allá hay, allá hay, allá hay pájaros. No, estos güeyes están bien cabrones de darle. Nomás hay que... Creo que hay que esperar a que baje. Si es que baja cerca, ¿verdad? Chingados, ya se fue el marica este. Bueno, no, vámonos, vámonos. Ahí hay un rastro. Esos rastros... Son de animales legendarios, se supone. Pero ya tengo, perro, ya tengo. Ok, negro, necesito ayuda. Ahí está, ya se chingaron. Sí, este es... Este es un perro... No legendario, es un perro salvaje raro. Legendario se escuchó acá muy, muy importante. Y la neta es que no lo es. Y no hay ningún pinche pájaro. Estás pajarito, pajarito, pajarito. O que se paren en los árboles. Ah, no, el de allá es... Ok, vamos a... Y ahí están... Lo que hicimos fue este... Lo mandamos a la chingada. No, pero ese... Ese es un... No, bueno, realmente no es nada importante. Ok, bueno, vámonos. ¡Párense! Qué difícil es cazar... Cazar pájaros. O sea, tendría que ir lento así... Media pinche hora. Ok. Vamos a buscar... Tengo seis ayudantes. Vamos a buscar a este güey. Ahí para que se lo chingue. Gracias. Y ahora... Puta madre hasta allá, raza. ¡Esto está bien lejos! ¿No hay algún pinche pajarito? ¡Oh, mira! ¡Oh! ¿Lo maté? Ok. ¿Qué pedo con el cocodrilo este? O sea, el pinche cocodrilo tiene... Ah, pero ese no me da piel. Es hora de la venganza. Pinche trucha. ¡A huevo! La venganza de la trucha. ¡Fuck you! ¿Esta qué te da? Espérate, pez. ¡Ay, güey! No, pues con razón, pinches dientes. ¡Fuck you! ¡Estás logrando puños! ¡Piel de pez mordedor! ¡Ay, piche! ¡El nombre, güey! ¡El nombre, güey! ¡El nombre ideal! ¡Oye, cómo le llamamos a este pez que muerde! ¡Ponle... ¡Pez mordedor! ¡El mejor! ¡El mejor nombre del fucking mundo! Espérate, güey. ¿Aquí quién mato, güey? No, tranquila. Esa es buena. ¿Y este? ¿Un quién? ¿A quién se la saco? Hay pez mordedor y aparte hay cocodrilos. ¡Chale! Entonces, si te agarra un pinche cocodrilo, yo creo que sí te va a hacer... Sí te va a hacer pipí. ¿Este juego, raza? Este juego... ¿Qué es eso, güey? Este juego es bastante largo. Anda, el pinche piedrazo ahí para la batalla. ¡Ey, negro! ¡Te mandé a que lo mataran! ¡No a que te lo cogieras! Gracias. Permiso. Como que anda, como que anda cachondón el tigre. ¡Oh, que la chingada! ¡Justo donde se detiene! ¡Chíngatelo, tigre! ¡Justo donde se detiene el... ¡Bien! ¡Ya acabaste! ¡Hay que seguir! Es bien pinche lento. Hay un momento en donde puedes montar el tigre, pero todavía no tengo las habilidades. Por eso es que es importante. Y necesito ir a buscar a esos huevones. Wait, 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 wait. Estoy escuchando, escuchando aleteo. O un pato por acá. Nomás necesito una pluma más. Yo creo que las plumas, o sea, los pájaros deben estar más en un lugar abierto que aquí. Bueno, vamos a conquistar este expuesto. No sé si es fogata o expuesto. Ahorita lo veremos. Como que ahora se los va a cargar el payasín. A puros animales me voy a chingar estos cabrones. Allá que hay. Venados y la chingada, ok. Aquí está el puesto. Vamos a mandar al bobo para que... Es el que checa. A la madre, hay bastantes hueyes. Imagínate que te ataque un bobo. O lechuzo, lo que sea. Ubicación descubierta. O sea, el vato se sube y dice baja. O sea, el vato se sube y dice baja. Deja de moverte. A ver, te ha ido, tigre. Se llamó a los... Uy, esto no está cool. Fíjate ese huey. Vamos a entrar con todo raza. No hay más huellas. No hay más huellas. Por acá, por acá había otro. Por acá, este mero. Ah, no. Este es el único que me está ayudando, güey. Me lo chingo. Saca ese cabrón. Dale, güey. Pero menos. Ahí está. Siento que aquí... Bueno, este es un puesto fácil. Pero se me hace que están demasiado, demasiado fáciles. Les faltan, no sé. Les faltan las metralletas. Se extrañan las metralletas de los balos acá. Bueno. ¿Ahora qué sigue? Ya estamos aquí. Que el truchón... Miren, para acá también hay... Este... Esto no. Para acá también hay piel de Jack. Piel de Jack. Y de ahí es huir por ese güey. Gente negra, te tengo una chambita. Vamos a curarlo porque este güey... No sé si se te muere. Supongo que se te muere en algún momento. El güey se te muere y pues ya valió maicena. Vamos a crear. ¡No! ¡Puta madre! ¿Por qué no veo raza? Los pinches pájaros voladores. Necesito una escopeta con urgencia. Oja verde. Necesito una escopeta. Así no voy a poder matar pinches pájaros. O sea, te... Te aparecen aquí, güey, los güeyes. Mátalos sin pasar nada... Bueno, está de camino. ¡A huevo, güey! Me ayudó este güey. Te salvo, negro. Bueno, esos cementos te ayudan a completar experiencia. Así que si... Si se los topan, este... Háganlos. Ah, no, todavía no puedo, güey. ¿Cuánto me falta? Miren, esa madre para dominar jaguares es esta habilidad. Dice... Doma ocho animales, uno más. Y requiere tres puntos. O sea, está pesado. Bueno, ya vámonos, güey. Tampoco es que interese mucho. Ese güey me sigue chingando si me lo va a pepenar. Uy, ese güey los va a atacar. No sé, no sé qué está pasando. Que ha morido un paso entre mi tigre y el otro güey. No sé, no sé qué está pasando. Que ha morido un paso entre mi tigre y el otro güey. No está. ¿Y el otro pinche tigre que está por acá? Parece que no hay ningún... Pues ya vi, güey. Tranquilo, 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 tranquilo. Ahí vienes. Yo no te quería matar. ¿Dónde está el otro güey? ¿Dónde está el otro güey? Eh, la carnadita, papá. La carnadita, mira. La carnadita. La carnadita. La carnadita, güey. La carnadita. No quiere la carnadita, güey. Bueno, pues, si no la quieren no es mi pedo. Yo no sabía que no le gustaba a este güey la carne, güey. Tenemos un pinche tigre vegetaria. Caca, güey. Ese güey pega durísimo. ¿Por qué no le llaman? Le debería... Ahí está. ¡Ay, güey! Ya lo mando a este güey. Ya me abren ese slot. Pero pues no los puedo... Ahí está. Vuelenme la mano. Mira, me acabo de rascar el Coolish Flower. ¡Muy bien! Ahora vamos por los pinches jacks. Que son como vacas. Espérate. Espérate, paisano. Espérate, paisano. Que aquí hay... Aquí hay pájaros. ¿Qué veo para acá, pájaros? No, no hay pájaros chingados. Una pinche planta. No sé. ¿Eso será un jack? La verdad es que no sé si eso es un jack. ¡Ah, la madre! El güey este no dudó. A ver, quítate, Neo. Quiero ver qué es esto. Ah, no. Es un ciervo blanco raro. No es un jack. No es un jack. Yo lo que necesito son jacks, papá. Vamos a ir un poquito más de este lado. A ver si los hallamos. La cacería del jack. Si es aquí, ¿no? Papá, es que le ando cagando. Es aquí abajito. Ahí está. Esos son los pinches jacks. Yo voy por el otro. No mames que atacan. No mames, atacan. Es un búfalo, ¿no? El jack. No veo. Ya se murió. ¿Dónde quedó? ¿Y el pinche jack? A ver, aguántame. ¿Y el mío? Necesito un chorro de estos. Buen ya. No, ese es buen ya. Ahí está el otro. Bueno, no sé. Se me perdió el jack al que yo lo andaba pegando. Simplemente el vato dijo. No, al Capón, pues al Chile me voy. No me interesa. No me importa. Ese es Tapir. ¡Oh, y lobos! Creo que hay Sermor. La madre. La mano necesitaba dos pieles de lobo, no necesito más. Ahí está. Ahí está. También, también hay que ser sustentable, raza, ¿no? Que hacen más de lo que pueden. Ahí está, creación. Muy bien. Piel de jaguar. Miren, eh. Piel de jack. Una de cinco. Ah, me falta otra piel de lobo. Ah, no están. Es que no me la había tomado. Negro. Lo puedo. No es muy mal. Ni jack, ni lobo. No. Oh, esos güeyes. No son servatillos y otras madres. Tapir. Está demasiado combinado. Pero bueno, Rosita, hasta aquí voy a dejar este gameplay Después continuaremos con el Far Cry La cacería de los Vivirás Vivirás con el ano sellado para toda tu vida Después continuaremos con el Far Cry Y pues tenemos que seguir Con los otros Con los otros indigentes, tenemos que irlos a buscar Ya no sé ni dónde ando, si vamos a ir a buscar a este güey Lo que me pidió Zayla, bueno, Rosita No se olviden dejar su like y nos vemos en el siguiente episodio ¡Suscríbete al canal!